Y le damos la bienvenida a Enrique Guajardo, Quique es de Mule. Gracias por estar con nosotros, Quique. Y yo quiero mandar una felicitación a tu mamá, que sin duda es ser mujer incansable, que estuvo en todo el proceso que tuviste de dos veces que te dio cáncer, más la cantidad de operaciones, 36 operaciones, más operaciones que edad, muchas más. Y ella es de verdad incansable. Y las mamás tienen algo muy importante, siempre dan sin esperar nada a cambio. Sí, la verdad es que, bueno, pues como dices, yo le agradezco a mi mamá por todo el apoyo que me ha dado, por enseñarme que el ser fuerte no tiene nada que ver si lloras, si estás enojado, si estás desesperado, sino con no rendirse, y mi mamá me dio el claro ejemplo de eso. Y hoy quiero hablar acerca de las frases célebres de una madre, las frases. Yo tuve la oportunidad, después de que me enfermé de cáncer, de que me alivié, le escribí esta carta y tuve la oportunidad de dársela en una conferencia que di. Entonces quiero decir... Compartirla con todas las personas y de nuevo dársela a tu mamá. Exactamente. Y, por ejemplo, las frases típicas que te dice una mamá, como tú no limpias, aquí llegas a esta hora porque esto no es un hotel. Esa me la dijeron a mí muchas veces. Muchas veces. No es restaurante, te comes lo que hay hoy, no me importan los demás, o que te dicen, síguele, síguele, también te dicen, ah, mira qué bonito. La otra también que te dice, lo hago porque te quiero. Yo a tu edad ya estaba trabajando, yo nunca llegué de esa manera a mi casa. A tu edad mis abuelitos no me dejaban salir. No es no, o cuando decían tu nombre completo, Enrique Tomás Guajaro Sánchez, ven para acá. Ya cuando dicen tu nombre completo, hay bronca. Hay bronca. Hay bronca, me dicen, José Fernando. José Fernando, ya nomás el José Fernando. Ya, ya te daba miedo. Aquí no es lo que tú digas. Este no es una casa decente. Yo te tuve nueve meses en mi panza. Y qué, si ellos entran a un pozo, tú también, o qué. El día que te mantengas, haces lo que quieras. El día que tengas hijos, me vas a entender. Primero, aprendete a limpiar bien y luego hablamos, hombre. Esa es típica. Plásica y a todos. Yo creo que las mamás, no sé si les dan en el momento de la maternidad un libro para que se lo aprendan, porque todas nos dicen lo mismo. Y de verdad que lo hacen por amor. Sí, sí, sí. Otra que también dice, no nací ayer. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Quieres un mundo de veras? Ve y paga la luz. Pero también hay otras frases que a mí me ayudaron mucho en mi enfermedad. Y son típicas también de una madre cuando la necesitas realmente. Por ejemplo, siempre lucha. Nunca te des por vencido. Cuiden a sus hijas que mi gallo está suelto. Por ti y por tus hermanos he salido adelante. Eres mi vida. Ven, déjate platico cuando eras chiquito. Estás hermoso. Siempre te dicen que eres guapo, ¿no? Nunca te faltará nada. Te daré lo que yo nunca tuve. Eres mi razón de vivir. Siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Vivirás más que yo. Ven, llora conmigo. Esta enfermedad no te ganará. Estás hecho de buena madera. Lo que tú decidas, yo te apoyo. No te quiero ver triste. Hagas lo que hagas. Siempre sea el mejor. Que nadie te detenga. Yo estaré para apoyarte. Primero, tu salud. Esta enfermedad no te va a ganar. Primero, muerta antes de que te pase algo. Quisiera que me hubiera pasado a mí lo tuyo. Cuídate y te quiero mucho. Esa frase para mí fue la demostración de amor más grande que me dio mi mamá cuando me dijo, quisiera que a mí me pasara lo que a ti te pasó porque a pesar de que... No verte sufrir. A pesar de que me veía sufrir, a pesar de que veía que había bajado 20 kilos, a pesar de que veía que no me podía mover, la dignidad la perdí por completo porque mi mamá me tenía que bañar, mi mamá me tenía que limpiar cuando iba al baño, cosas por el estilo que una persona a lo mejor de 18, de 21 años no quiere pasar y mi mamá estuvo ahí y a pesar de todo eso me dijo, quisiera que a mí me hubiera pasado lo que te pasó a ti. Quiero darle las gracias a todas esas madres que han luchado por sus hijos, que le han enseñado a cumplir sus sueños y a no rendirse. Las amo con todo mi corazón y gracias porque ustedes son el ejemplo para todos nosotros de salir adelante y nunca rendirnos. Felicidades a tu señora madre y a todas las mamás que nos están viendo. Quique, tus redes sociales. Es Quique Guajardo con K y ahí me pueden buscar en Instagram y en Facebook para que vean conferencias, dónde va a dar próximas conferencias y todas las frases de motivación que subo. Y también para contrataciones, enriquegemotiva.com. Gracias Quique y felicidades. Muchas gracias. Continuamos, gente regia, como tú.